UBC 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 Baiter UBC 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 Telli bobe nai si da UBC Hum yaa UBC ke loonu me bho thatham Sawe itna matu chali yaa Pol beta kambar nam Kar mar ke tera hum suja denge pampa Hum ko bole beta yaa Hum chootar Doot teri peeta tera bana de ka booter Baby shon a chyan se rade Hum dur ki siliye beta yaa Pe koi nahi cioot Uh, uh, uh Tartar paja haamari gari chalete Diliwom becana par Ka hii se bhi phet S crew ta peti Some men doot balje Ge joh bandhi tere pijaya Voh bandhi bhi nancheye Yaan, humli matta Pura kaat tenge haat Jaaj sab hi ala Yaar khad mane sas Maabap ke respect kaartey Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video